Después del Campeonato Nacional Infantil Cadetes y Juvenil 2014, disputado el pasado diciembre en Monterrey, Nuevo León, siete oaxaqueños fueron convocados por la Federación Mexicana de Taekwondo con miras a integrarse a las elecciones nacionales en diferentes categorías. La evaluación nacional de Taekwondo será el 24 y 25 de enero en Aguascalientes, donde asistirán taekwondoines de diferentes entidades del país, con base a los resultados obtenidos en el Campeonato Nacional. De esta manera, Oaxaca podría aportar siete elementos a las elecciones nacionales de Taekwondo, que va a señalar que el 16 y 17 de enero se llevará a cabo el selectivo estatal de Taekwondo rumbo a la Olimpiada Nacional 2015. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.